5 en la mañana tu me llama Solo pa' ver quien esta en mi cama Yo no tengo tiempo pa' tu drama A mi no me llame a las 5 en la mañana Porque de seguro ando de rumba con mi hermana Tu quieres llamarme solo cuando tienes ganas Yo quiero bailar esta noche Voy a disfrutar sin reproches Te pones celoso si me ves con otro Hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso si bailo con otro Yo no soy de ellos y tú ya tampoco Sé que me sedas y yo te veo Y tú me miras, yo me meneo Te pones celoso si bailo con otro Hago lo que quiero, yo solo me la gozo Le hago rum, pum, 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 pum Yo quiero rum, pum, 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 pum Le hago rum, pum, 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 pum No necesito que me paguen mil los tragos Eres intenso, estás haciendo demasiado Tienes dinero, pero yo también trabajo Yo no pregunto si lo quiero, yo lo hago Yo sé que tú quieres probar mi piel No soy de esas, lo sabes bien Ya te lo dije más de una vez Que no voy a caer Te pones celoso si me ves con otro Hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso si me ves con otro Yo no soy de ellos, y tú ya tampoco Dejeme celar, si yo te veo Y tú me miras, yo me meneo Te pones celoso si me ves con otro Hago lo que quiero, yo solo me la gozo Paga mil los tragos Siendo demasiado Yo también trabajo Yo no pregunto si lo quiero, yo lo hago Te pones celoso si me ves con otro Hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso si me ves con otro Hago lo que quiero, yo solo me la gozo Le hago rompo, pom-pom-pu-pu-pu Yo del antesvie de rompo, pom-pom-pu-pu Yo sé lo que quiero Le hago rompo, pom-pom-pu-pum Yo del antesvie de rompo, pom-pom-pu-pu Yo del antesvie de rompo, pom-pom-pu-pu 5 de la mañana tú me llamas Solo pa ver quién está en mi cama Yo no tengo tiempo pa tu drama A mí no me llames a las 5 de la mañana Gracias por ver el video.